Ven, alegrar, vámonos, oh yeah bro, come on bro, let's play bro, entrando yo y que cae la lluvia, es lo que hay, tengo un jugador repetido y su nombre se llama Araucho, el del Barcelona, el jovencito, que pedo mani, que pedo, que pedo, que pedo, balas o que, te voy a llevar hoy si eh, ponte el tiro, no así que no te vayas a resentir ahí, igual que alguno eh, hay, 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 hay que hacerle de huevo mani, ponerte al tiro, abonado ya, cuando haya chance, sas, te mete, así como la mugre entre las uñas, tienes que colarte, ayer ganamos dos eh, si estará bueno Vidich o nomás no vale, gaver.com.br Ah no hombre, que tenía tu PC loco, es que esa máquina, esas características que me dices la neta, la neta mani, tienen como cuatro veces de lo que yo tengo, prácticamente tú tienes como cuatro veces de lo que yo tengo, a mí me corre bien el Warzone mío, a mí me corre bien el Warzone, o sea, a 60 FPS, el Play lo corre a 30, el Play 4 corre el Warzone a 30 FPS, por la gente que no sabe, por eso es que nosotros andamos prácticamente a pie y estos vatos andan en Ferrari, el PlayStation 5, ese ya lo corre a más de 100 supuestamente, a más de 100 el PlayStation 5, dicen verá, dicen, oh tú tienes tarjeta gráfica AMD, la Adrenaline, sí, esos tienen un programa bueno para transmitir eh, ponte al tiro esa Adrenaline, tiene ese sistema bueno para transmitir, ¿cómo andamos José? al otro día te andábamos invitándolo, que echaron unas partidas ahí, pero como te hiciste el importante, te hiciste el culón y no quisiste entrar, valió borro, uy dos plantillas pide por este Vidich loco, ah, te traen la 3090, oh perro, oh perro, está bien mani, qué bueno, la neta me alegro, tener una buena máquina es bueno, la mía sí, sí me corre bien el juego, lo que pasa es que mi monitor es bien limitado, hay varias cosillas, yo ya tendría que actualizar lo que se llama toda esa madre, es un pedo, la neta a mí lo que me gusta es prender y jugar, y aunque más o menos estudia un poco de computación, porque estudia unos años de computación yo, pero no es como que digamos que sea mi debilidad, a mí me gusta jugar, le damos play y let's go, ah, órale, ahora, no, no pasa nada, mi puro pedo, yo cuando falta uno ahí yo los invito, ahí si entran, bueno, si no, no se ignoran pues ni más, no, creo que se va el ángel de maría, se va Richard Linson y se va Lineker, una RAM 3600, a la madre, no, eso sí está cabrón, este no me sale ese vato otro yo sé con oveş desde el central no lo que no me sale cual tengo de curas a la madre tengo 100.000 cuánto vale ashley court así con ahora no está bueno está buena la pc yo estaba pensando comprar a un combo se haya armado una motherboard gaming y un procesador de una vez un y tres por lo menos de de doceava generación uno que salió o de no me acuerdo el y 3 el más perro que salió que es para gaming nada más bueno vamos a ponerle las tácticas a mi equipito humilde no me digas que ya las tenía y así andaba valiendo ver diablos creo que sí este el tronco line que no se lo hagan ni de broma ya quedaron advertidos avisados no se hagan al line que es una advertencia letal nomás me conecte yo estoy viviendo la lluvia y me anda siguiendo la lluvia está escuchando los temerarios tu infame engaño bueno con razón 3 gol andaba tronco nada se cree en ese día es tronco a ese no se le quita mira nomás como así fue donde te puedo mandar mi team para que me des sugerencias de si quieres ganar cuatro partidos en la champions yo te puedo dar las sugerencias que quieras camarada cuatro gano yo en champions de una vez para que sepas estamos pero tronquillos que no te preocupes tranquilo no tienes que mandarlo hazlo por tu bien un consejo sano consejo fuerte no lo hagas no vale ver por eso luego no se quieren suscribirme y no sean así ven a alegrar mi vida no más que enciendo el playstation y que cae el putasote de agua es todo un gran la que me espera ahorita empezó 6 a 0 lo deje de una manita perra la neta está fea la cosa a la champions olvídate es un dolor de huevo izquierdo al lado derecho es fea la cosa yo yo la neta yo le ayudo a la gente a jugar lo que es rivales a sacar jugadores de objetivos fichas marquesinas me pagan poquito por eso me pagan poquito entro yo bueno primero me pagan yo entro hago lo que hay que hacer champions no me comprometo porque yo no soy bueno porque por eso yo no le digo a la gente que juego champions porque yo sé que 11 los gano yo sé que los gano pero quiere una esa madre quiere paciencia esa madre quiere 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 hígado la neta está bien cabrón y así como está el clima aquí para que me esté desconectar y desconectar vamos vamos a probar el equipo de estrellas de figuras que traigo el cuidado mejor lateral izquierdo para ti barato el del milán es muy bueno el del milán teo teo hernández teo hernández vámonos que ruede la pelota y vienen puro icono y vamos a ver qué pasa qué sucede en medio de la tormenta y se nos desconecta dos veces nos vamos al guardón y que y muy cuidado que traemos pura estrellas de pura y con los de aquí peligro y ve ese jay es bueno para tiros libres o le damos la oportunidad a 13 g a 13 g bueno la gente quiere ver gol de 13 g y es lo que vino a ver entonces vamos a ver vamos 3 gol post y gol 13 gol al perro yo creo que si hay otro tiro libre no se le va a ir tan cerquita como se le fue esta vez le llega y coné y coné vamos vamos a sergio ramos que anda entre entre ley entre entre leyendo entre leyendas se le fue en velocidad y esa es la peló mira se le fue entre ese g en velocidad y le va a hacer un quiebre le va a hacer un quiebre ojo cuidado esto se ha terminado acá parece bueno sergio ramos fíjate lo que le va a hacer tres de guerra ahorita este muchacho ay no 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 es que a cualquier rival le hará pensar seguro como saltar a la cancha no todos la meten como este cuidadito que es un goleador que donde pone la mira ahí va la pelota le dieron el balón al peligroso peligroso porque era ladrón cuando era joven creo yo ay pues no 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 se mira mucho mi equipo que digamos así una cosa que digamos que sea bueno a mí no miro en ara buena ramo buena ramo chécate bien el desmarque chécate bien el desmarque detrás de ese gol pero como le ganan todo lo que es velocidad al pobre tipo vaya diablos señorita que hice ay que me está laggeando supuestamente se la devolví a 13 guest ese maldini es bueno también le roba la pelota al rival muy bien por la defensa este no se ni a este es Lineker este es la estrella Lineker pura velocidad pura speed shit davisito celebre davis anda metiendo goles en cuarta división yo no sé no me laggeo loco la neta mira nomás conecte y comenzó a llover loco toda la mañana no ha llovido terrible quiere decir que antes levantarme a las 5 de la mañana a jugar de huevo ey 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 cuidado como tratan al hasta ese gol eh te la ui por arriba es peligroso o no este es Bobby Moore eh el velocista bueno si ese es bien tronco la neta ahorita ya le recomendé que no se lo hagan por favor imagínate nomás a lo que ha llegado el pobre jugador le hubiera puesto al título del stream no se hagan a Gary Lineker porque es un tronco fíjate que Torres si es muy bueno eh no hombre pinche portero ni que era el tiro apareció apareció vamos a ver Lineker tu momento de lucirte oh perro ay dios mio esa mamada tu momento Lineker te andamos dando la oportunidad de tu vida ay se vamos Ramo 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 no el portero no agarra nada no agarra nada el portero man vamos Gary vamos Gary no pero sigue rápido si ya te mira ve sigue rápido rápido para pegarle si es un tronco ey 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 te vas a equivocar mijo te vas a equivocar vamos 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 el Jai será bueno delantero o que oh perro la tapó estos regates que nos aventamos ahí contra ese que terrible va hijo de su madre Tila Bubimur no te vayan a hacerla buena hijo de la madre como se barrió ey 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 bueno creo que van a haber unos cambios severos en el ataque le están dando un minuto de agregado que va Gary Lineker ey hoy el 3d que es de 89 mucho mejor que el 91 como puedes ver lo posible algo no rima algo no cuadra yo sé que son solo numeritos pero tampoco yo sé que son solo numeritos pero tampoco Gary Lineker no bueno Kevchenko es delantero es el mejor delantero vamos a meter por derecha ni Natale si Natale da química como quieran vámonos comienza ya la segunda parte espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior eh ahí sí se siente bien habilidoso Sergio Ramos no le ganó a la fuerza no te puedo creer eso como es eso posible 3d buenísimo el Bobby Moore el Bobby Moore es bueno mucha gente cree que ese es bueno ese es caro porque es bueno el Bobby Moore del del World Cup este es bueno sáltale sáltale buenísima y la anda haciendo Maldini es bueno qué malo con gente de Brasil sí a veces cuando no cuando no hay gente sale gente de otros países pero va bien jodido por ejemplo argentino más con los argentinos va bien raro el juego no sé por qué salen colombianos yo creo que en Champions más que todo han de salir algunos salen muchos que dicen Salta FC me imagino que es algún lugar de Argentina vamos André la versión vilanética la del Vila el André y el Chepchenko goleador es decir goleador oh shit me laggeo un poquito bien mucho era paso para 13 pero me laggeo ya no pudimos dar el pase este vato si como manejar un camión lleno de arena y apagado corta bien y recupera no no hombre loco yo creo que voy a tirar bala yo mejor ven aquí cuando está lloviendo así menos puede jugar aquí terrible hinche perro y agradezca mejor porque está lloviendo aquí atento que se viene la contra sin problema se ha quedado ya con el balón se abre la banda vamos Bollywood deja lo que se equivoque y se lo lleva la chingada déjalo 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 estar los brasileros son buenos para jugarlo sin mentira que estos vatos son serios chavisito el ex madrid madrid nada más qué pedo contigo bien Natale tú antes eras bueno no voy a poder entrar solo Ico no puro pedo no voy a poder ese portero creo que medio tronco de perro por eso lo andan casi regalando mira no más no ve ni una no ve ni una no ve ni una ese portero le vamos a poner una carta ahí que sea que tal la asistencia de donde visite bueno vale Natale delantero contra ese que he dicho caso cerrado que se proponen que están teniendo cada vez más cerca nadie se lo puede creer Fernando y menos del equipo contrario ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente que se te hubiera ido esa portero como que se te fuera ido vamos estas mamadas esa mamada hombre tienen que arreglar esa mierda a ver ese gol de chileno tienen que arreglar eso no puede ser eso el primer remate es muy mentiroso cualquier cabrón hace chilena ya que pedo con eso vamos vamos Bobby Moore ay 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 bailó Berto se le espeló vivo espinachola espinachola en esta si necesitamos cambiar a a don Gary Lineker está medio tronquillo a ver si hay ciertos cambios que hay que hacer no bueno no hay que hacer no 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 ¡Suscríbete al canal! El fin es gol Bueno, podemos hacer Es una cosa ¡Shit! Este portero es bien malo Terrible ese tipo ¿Qué carta habrá que ponerle? Nomás no le haya Aquí entra ahí el portero Ni me remember, llame ¿No tengo? Uy ¿Cómo que no tengo? Os mandé todo Bailo Berta ¡Hazte a Foy! ¿Es bueno ese? Sí, sí lo vamos a hacer No sé qué pide Ahorita vamos a ver Ahorita hay más tiempo que vida Bueno Medio derecho ¿Por qué le bajas a 3? ¿Por qué le bajas a 3? Voy a hacer medio izquierdo No sé pero ese medio Medio izquierdo no me gusta ¿Qué bueno delantero? Mentira De Alan Jala Estos tipos no jalan No sé qué pedo Pero es que son tan baratos Mira nomás Este perro Ni que me lo hubiera robado ¡Oh! La mierda Si eso paqué Eso vale loco Es muy tronco Necesitamos sacarlo ya Ahí te vas Ahí hay los vidrios ¡Ah! Si tengo ¿Que no tengo Di María? ¿Por qué no entra Di María? Digo yo ¡Oh! Le quita Le quita química El equipo Este perro Entonces lo que podemos hacer En calidad de que Di María Nomás no vale ver Es el perro Meter a Sanetti Al pupi Para que le vea Di María Ya le da dos puntos Bueno Ahí está Revulsivos El Hagi ¿Jugamos Champions O no le damos Champions? No he ganado ni un partido De dos que he jugado Vamos a ver ¿Cuánto? Cuánto de latencia ¿Es eso? Oh no se mira La latencia Ahorita vamos a mover Esto de la cámara Me gusta ahí Y esa cosa De la pantalla Yo creo que la voy a quitar Una escena nueva Tiene que ser Algo sucedió Algo se movió Diablo Ni siquiera se ve De este majestuoso escenario Les habla Fernando Palomo Junto al matador Kempes Hoy aquí con nosotros Disfrutarán De un partido De Rivals Esto será Intenso La verdad Que hacía rato Que estaba siguiendo Todos los equipos Y por fin Los puedo ver Se la juegan Todo En 90 minutos Acá está el equipo Que quiere ganar El partido Para Flyboys Peter Cech Será el guardián Del arco Joe Cole Saldrá con Ángel Di María Como extremos Y ahí arriba En el ataque Totó Di Natale Formará Junto a Dami Treseguet Esa mamada Ahí se ve bien o no No sé qué onda Acá le presentamos A los titulares Vamos, vamos, vamos Estaba lejos Estaba lejos Me ha aparecido Tres de gol Vamos a ver Las deficiencias Que tiene Mi portero A ver qué carta Le vamos a poner Al tipo Porque Vamos a tener Que ir a tirar Vale Lo que hay David Treseguet Con ella Diga David Treseguet Con ella Atento a que lo están Ahogando con la presión Cuidado Cuidado Se parece Ronaldinho Que no le pegue Ese hombre Ese hombre Diablo Al ángulo Vamos, vamos Vamos Tuvimos que meter Al ángel Al ángelito Al ángelito Ahí tiene Ahí tiene con quien Apoyarse Di María Controla la pelota El fideo Di María Creí que se la iba Iba a jalar Pero no Ya se la había jalado Atento con esto Que es peligroso Ay Han dejado pasar Una posibilidad Ahora la pelota Saldrá desde el fondo Va para Kiwell ¿Será el nuevo Kiwell O cuál? Uy Ronaldinho Gaucho Levanta la pelota Diablo Bueno Qué bueno soy con lag Qué bueno soy con lag Diablo Hasta yo me asusto Amigo de EA Sports Diablo Se fue Se fue Qué rayos de niño Primer partido Que ganamos En dos semanas ¿Cómo ves? Andamos con todo Ándale Faltaba una Faltaba una Y ya está Ok Dice que Las recompensas Son Y esas vamos a agarrar Ahí andamos al cielo Vamos a jugar la eliminatoria A ver cómo nos va Está lloviendo aquí Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? El internet No ves que las nubes Tapan la señal Y ya valió Borro Primero que el otro internet No servía Y no llovía O sea Todo bien El internet era malo No llovía Está bien Lo tuvimos dos años Ahora pusimos el internet Que es rápido Pero ahora Tiene como No sé cuánto Ya ni me acuerdo Que no deja de llover Bueno Que Araujo no me anda Con tantas vueltas Este perro Ahorita lo borro Vámonos Fuera ¿Cómo era la cosa? Ni me acuerdo Cómo era Ah, andale El que yo quería De la libertadora Ah, ya lo tengo Terrible ¿Por qué dan tantos jugadores De estos ¿Dónde juegan? ¿Dónde queda eso? No, así no Eso se llama Pasarse de Verge Punto com De que era Mbappé Mendebord Normal No me jalo Mi equipo de iconos Me ando triste Me dicen un montón de troncos Y no valen Verge Bueno que dejamos el equipo ¿Qué carta le pondré a este sujeto? Este es un tronco Una que le dé No sé Un gato Yo no sé Un gato que le puso Yo creo que no mira nada Porque ocupa El casco Reflejos Posición Yo creo que Es ese handling Que le falta El pobre Este es un tronco Se tira cuando el balón Ya viene de adentro De la meta ¿Para qué? Así que chiste Vamos a jugar La eliminatoria No tenemos miedo De una pinche eliminatoria Pedorra Vámonos Vamos a traer ese gol Hay que echarte el equipo Al hombro Porque no hay de otro Simplemente es lo que hay Antes de que nos vayamos A tirar balazos Le mandamos un cielo Nos ha tocado un día Espectacular Para la práctica Del fútbol Vámonos Vámonos a vivir Demuéstrales De qué lado Máscala Las expectativas Están muy altas Peter Peter Será el guardián Del arco Joe Cole Saldrá con Ángel Di María Como extremos En el ataque De este equipo David Treseguir Formará el ataque Con Antonio Di Natale El despeje para mandar lejos El balón Acá está la estructura Colectiva del equipo Visitante Virgil Trabajará con Samuel Un tití En la defensa Dercao Saldrá con Avedí Pelé En el medio campo Y allá Ahí está Oh bueno Salió mal el tiro Locatelli Como le rebota Que no entiendo Ahí cuenta con apoyo Di Natale Vamos Tutu Di Natale Es que en el fútbol Llegas a cosechar Todo lo que siembra Mario Normalmente Cuando vos jugas bien Es más fácil ganar Pero A veces hay sorpresas Ahí pegadito a la banda Se puede ir Tranquila Derechita nomás Es así como se juega El fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No mucha ciencia Recibe del caos La tiene caos Señores Yoko Yota Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Avedí Pelé Coloca el disparo Termina siendo muy fácil Para este guardameta Avedí Pelé Hasta acá llegó la cosa Para el rival Que pedo Con esos pases loco Doy el pase Y no se me cambia El jugador Que va a recibir What the fuck Algo no bueno Que perro Ey 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 Ah bueno No 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 Vamos 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 Sergio Romo Vamos Cuidado con don Sergio Y poquito a poco Están aumentando Y por ahora El barcador Estamos asilo A meterse en el campo A meterse en el campo Ay que pase Que pase Sote que pase Sote que pase Sote que le dimos Que pase Así mueve Lo tu mueve Ay Ya lo energearon Ya Ya energearon A Di Natale Ya valió ver Hicieron atributos De bronce Hicieron atributos de bronce Está transitando El perímetro del área Buscando un espacio Oh shit Un equipo que recupera Es un equipo que está bien parado Bien Ah pues Uno que atrae buenos jugadores Y le mete dinero Esta madre No anda con pobreza Mira Perdido Mira Mira Fíjate lo que te va a pasar Aquí Mira 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 Aquí Uy Anda con todo En el niño A la madre ¿Qué pedo Con ese portero ¿Quién es? Es que ese nano De Joe Coleman No se sorprendan Que este es otro tiro de esquina Se termine el peligro con esto Creo que ese Joe Cole De delantero De delantero Jala Joe Cole Vamos a ir a echar bala ¿Vamos a echar bala o qué pedo? ¿O no? O ya están con sus cositas Ay yo esperé Yo no entré Aquí ya está lloviendo Aquí no va bien la FIFA Está temprano Me pena la una ¿Se cambió la hora en el norte O solo en Estados Unidos? ¿Cómo está la cosa? En todo En todo O ya en un norteamérico Aquí es la una de la tarde ¿Qué le pasa a esta madre? Pinche control Ya anda valiendo burro Vamos David Vamos David Métale su gol Esa Tiene que hacerle el burro Buenísimo Oye esa carta Como que me le ha funcionado Ay pues su madre Qué cagado Ah bueno Oh Diego Sota El nuevo No sé quién Chihuahua Me deja pasar el perro Oh Di Natale No marche Pilate Ah si te vas a ir En velocidad Tú cálmate Si se fue el perro No tampoco Vamos Vamos No No Te llevo la chingada Perro No Si No hay nada Sigue la buena La espaldinha Y ahí le llega la ayuda Corner Corner Metanse Metanse Este es para Joe Cole Que es un enano Este es para Joe Cole que es un enano Es un tronco Es un tronco Es un tronco Nadie lo trae Ahora vamos ¿Qué onda? ¿Qué onda Fer? Te va la diada Si aquí está lloviendo Está lloviendo Pero no hay tormenta A este maravilloso escenario El festejo El festejo en este partido Y míralo Como van No lo detienen No ya no tengo Medias locos La gente no tengo Ahí la controla Treseguet O si Treseguet Orale No sé quién te ha dado El permiso De fallar Andas en peligro De De extinción No tengo Medias Mario Gómez Si me lo haría Mario Gómez Pero no tengo Media No tengo Media La verdad Que tiene un sentido De la oportunidad Que es exquisito Y bueno Y también juega Para el equipo Eso es lo más importante Aparte Que tiene una habilidad Para controlar El balón Que hacía mucho Que no veía ¿Se acuerdan Que había peligro? Pues ya no más Ahí avanza Flyboys En campo rival El rival ¡Ey perro! Para reponer La pelota Desde el costado Estos vatos Son muy buenos Lucio Se pueden robar La pelota Klaus No consigue robar El balón Y será lateral Bail Y ahí está Muy buena Atajada Este arquero ¡Coler! ¡Oh! Ok El bóler Bueno Es el 91 Loco Bueno El otro También es bueno Pero el 91 Es bravo El 91 Es bravo Bonito el pase Mira Pecho Viene y la baja Y pijo De terra Pinche Col No me Saben por qué Me cuesta dirigir Ese vato A mí Creí que iba a ser Una chilena Pero no Ni merga Ni peruana Ni chilena Ni venezolana Buena 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 eh Ese es bueno El dirkai es bueno Ese vato Oh shit Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Hay un mil De trece gol ¿Cómo andamos Lenin? Por las once Si ya jugué a una champion Gané once Si Me faltan dos Pero no sé Cómo va Lineker ¿Quién es ese perro? Ya no lo quiero saber De él Qué pedo Con esas asistencias Que ando dando yo Asistencia Le di al delantero De él Fíjate el pase Que vamos a dar Ahorita Con Davidito Trece gol Kiven Este perro No lo dejaron Corra Y ahí está Tiene la ocho Otra vez Buen pase Ay, ay, ay Este perro Veo qué pedo Con este perro Anda drogado Que un Antonio Di Natale El tonto Di Natale Listo aquí, ve Tengo mi camisita De la Olimpia Por si no lo saben Que me la regalaron Ahorita nomás Que me quede Porque ahorita Se me hizo pequeña No sé si Esta de lavar la ropa No sé qué pedo Ey Mi orcoigame Uy, uy, uy Le dobló las manoplas Le dobló las manos Vamos, vamos Estamos jugando Esta no es la champion Es la Es la playo What? Uy Ey, esa no se la sabía ¿Qué? Esa no se la sabía Kiven Esa no se la sabía ¿Quién quiere que le doy Mis tácticas? De una ahí Vámonos Ahí anda un vato Diciendo que me va a mandar De aquí Porque le aconseja Dice al pobre No va a ganar Ni uno No hombre Esa se llama Suerte Vámonos Súbete a la moto Vamos Di María Dele más frijolito Di María Míralo pobrecillo Esta tristeza Vámonos Buena esa va pasada Uy Dijo yo mejor me voy No, este es terco, sagüeso Por el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental A decir, no puede ser Yo traigo a Ronaldo Y él trae a tres de gol What the fuck Vámonos Algo no rima No, un amigo Me mandó una camisa Loco De Estados Unidos Y un control Bueno, este control Nuevo Y una camisa De la Olimpia Solo que pues Estaba un poquito Rellenito Entonces no me quedaba Ya Bueno, el vato Como en la cámara Me miro bien bonito Han de haber creído Que estoy bien bonito No, en la vida real Se van a asustar No me queda la camisa Bueno, sí me quedo Solo que no puedo Extender los brazos No sé qué onda Puro costal de papa Me veo No, pero ahorita Ya me estoy poniendo a dieta Ya Aquí tengo aquí Para hacer ejercicio Aquí Todos los días hago ejercicio Comandamos Todos los días hago ejercicio No crean que estos mazos Y este pedo aquí No, no, no Esto no es así No mal Requiere trabajo Y monta cabrón No, pero está bonita La de la original La camisa, eh Yo creí que me iba a mandar Una pirata No te creas Que original La camisa, eh Original Creo que original Solo tengo esa Y la del Barcelona Creo que tengo Ay, Dios mío Este tronco No, una camisa nueva Loco Y original Del Olimpio No sé cuánto valen Pero son caras Son caras Dásela bueno Al Fideo Vámonos Fideo Juga Fideo Ya viste Ya viste a 13 gol Otra pérdida De pelota ¿Qué les está pasando Allá abajo? Lo llegaron a apurar Y en su propio campo Calmate tú Con tu 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 No, no es que ya venció Penal Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Cuando lo tocaron Yo dije penal Mira lo que voy a hacerle a este vato aquí, mira Mírate bien lo que le voy a hacer Espérate Porra perro Ándale Ándale Llévatela, llévatela Es la de siempre, es la de todos los días Me muevo para la izquierda, le tiro a la derecha A PSG, jersey, Messi, 30 ¿Escribí en inglés tú o qué pedo? Oh, de básquetbol, tengo la de los Esa que Que ustedes me ven siempre con esa camisa de los Lakers De Kobe Bryant, vale 300 dólares Esa camisa No es así nomás Esa camisa me la regaló mi mamá Original, esa es original Yo tengo la de los Lakers Lakers, la de No me acuerdo si vale 200 o 300 Pero sí, era muy cara esa Tengo una de los Mavericks Esa vale como 40 dólares Creo yo Estas son de GameStop Estas las compré porque estaban bien baratas la otra vez Compré como 6 de estas Le regalé una Me acuerdo a la América Creo que le mandé a un amigo de estos de aquí Un halconvito Un garridor De acuerdo Me cuesta que yo tengo más ropa No vayan a pensar que no Lo que pasa es que Está cabrón también aquí Yo me pongo la para hacer video Me pongo las mismas Las de FIFA Y las de manga corte Y nada más Son 4 parece 3, 4 Voy a arreglar aquí mi cuarto que tengo Vamos a dejar bien perrón aquí el setup Luces neón Y todos ustedes saben ahí Que es bien gaming Aquí en la esquina vamos a poner una mesa de esquina Obviamente Que quepa todo Porque yo no tengo una buena mesa Yo no tengo un escritorio No tengo Pero lo vamos a mandar a hacer aquí Así una esquina Vamos a quitar todo eso de allá para allá Cero cables Vamos a arreglar todo aquí Este año Ojalá que podamos Que quede bien perrón Perrón, perrón Perrón, ron, ron Vámonos Que perro quien es Que viejillo Parece el viejito ese quien es Vamos Contra Flyboys La verdad Falando que yo creo Que no solamente Nos duro Sino el público Está expectante De que el referí De la orden Para que este espectáculo Comience Ahí ve el cabezazo Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía ver Un peluche Le tiraron Un peluche Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio Se ha quedado Se ha quedado con el balón Se llevó la chingoda Uy Vamos Apareció 13 gols Así de rápido Y ya está 1 a 0 Si 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 Las venden Si Las venden Yo tengo varias Es que unas son pequeñas Y unas son de otra medida No creas que la misma Traigo todos los días ¿Quién es ese? ¿Cómo andamos al encista? Mira el otro Ay Terrible Terrible Quise hacerlo Acrobáticamente Excelente movimiento Dejó Limpiamente Sin valor al rival Si 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 Hey Lo movió Si perro Uy 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 Cortando bien Ese ataque Marito Chocol Toto De Natale Dale Cágate Te llevó la chingada, perro. Vámonos. Ay, Dios. O si no, no hay nada. No hay nada. Cuidado. Vamos, Ramos. Vamos, Ramos. No conozco a un viejito. Te va a llevar, Ramos. ¿Qué está pasando? Mejor me les pelo en velocidad a estos perros y ya se la pelaron. Vámonos. Vamos, Tresgeguet. Uy. Creo que me alcanzaron. Sí, equivócate. Ya verás lo menos. Mira lo que te va a pasar. Qué pedo, tú. No, puede ser. Oportunidades que no vuelven. Shit, valió ver. ¡Portero, portero! Oye, el portero se me arregló con esa carta. Yo creo que este perro debería de llevarlo al taller y ya. Pero actúo firme. Un despeje espantoso este. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Mira ese pase, matón. Ah, se cruzó el perro. Se viene atacando por la banda Rangers. ¿Aquí? Sammy del Chaper. Mira dónde recupero la pelota. Y al equipo de visitantes le falta dominio en lo que va del partido. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota... ¡Mmm! ¡Ay! Malísima. Se les peló vivo. Pártanlo, por favor. Pártanlo. Uy, perro. El portero está listo, perro. Tírele como quiera. Mentira, no le tiren porque es un... Un troncote. Ya se va a terminar la primera parte. Y las visitas por ahora se están llevando los puntos. Valga. La esperanza nada más solo es... ¡Ay, hombre! Que de veras ese pase tan... De veras. Si era yo ese. Sammy Aljavert. ¡Qué pase ha metido! Ese culeval, hijo de tu perra, punto com. No me digas eso, viejo, no. Marcale el nerviado. Ese ya caducó. Vamos. ¡Tremendo descuido de este jugador! ¡Shh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con este silbato nos vamos con ellos al descanso! ¡Así es la cosa! Están bravos en la Champions, están duros. Ahí anda el Amner. ¡Qué rollo Amner! Compartiendo en los grupos de solteros maduros. Vamos, 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 vamos. Comienza el segundo tiempo de este partido. Lo está ganando Flyboys aún. Seguimos nosotros con el relato. Ahí está, de nuevo tiene la pelota. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. ¡Ah, no mames! ¡Qué portero popi! ¡Hala, perro! ¡Hijo de la pompe! Así, vamos a ver si es cierto. Perro, ¿qué quiero ver? Bueno, sí. Valió ver. ¡Ay, ay, ay! No, de aquí está bien cabrón que se le va a ir este perro. No creo. ¡No creo! No, de ahí no le iba. Mentira. La precisión es astrosa. Ya, ya. Una joya lo que dejó en el primer tiempo Tres Eguet. La verdad que hizo un... ¡Oh, my God! El equipo jugó bastante bien. De veras que no. La victoria parcial es merecida. Y encima él, puso al equipo por delante. ¿Qué más se puede perder? ¡Angelito de varilla corriendo para el costado! ¡Tira a Tales! ¡Perro ese! ¡Buena! ¡Qué cagada! No la pude armar ahí, vamos. ¡Ey! ¡Ostrucción árbitru! ¡Bien! ¡Buena intercepción! ¡Claudio Marquisio! ¡J.J. Oconcha con la bola! ¡Buena porterazo! ¡Pilas con la chilena que estos perros ya caen gordos ya! ¡Vamos Col! ¡Vamos Col! ¡No! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Pilas con la pelota que se escapa por el costado y saca de manos! ¡Y así de fácil se han quedado con la pelota! ¡Tire la pelota y cuenta con opciones! ¡Ojo que... ¡No! ¡La mano me salió del tiro! ¡Pero se han quedado en manos del arquero! ¡Se quedó helado! ¡Sí! ¡Dásela bien! ¡Dásela bien! ¡Ah! ¡Márcale al viejillo! ¡Ahí va a tener el empate! ¡Ah! ¡No hombre! ¡Es un viejillo! ¡No colió! ¡Dios ver! ¡Ah no! ¡No está viejillo! ¡Qué parece! ¡No! 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 ¡Otro más! ¡Se ha empatado el partido! ¡Marquicio logra cortar! ¡Atento a que se viene! ¡Vámonos! ¡De volada! ¡Apúrate! ¡Esto cero no le ganamos ahí! ¡Uy! 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 ¡Hijo de su madre que me la ganó! ¡Ha regalado la pelota en un lugar increíble! ¡Aaah! ¡No te he querido! ¡Pumpe! ¡Atento con el juego aéreo de Flyboys! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Y si se lanzan a contraataque! ¡Esto parecía bueno! ¡Pero perdieron la pelota! ¡Ey! ¡Ya ni llorar es bueno! ¡Viendo penales! ¡Ahí igual que el Barcelona! ¡Buenísima! ¡Petersich! ¡Se anda ganando la titularidad! ¡Se la anda ganando! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado! ¡Diablo! ¡Golomodri! ¡Contento bien el arquero tapando esa pelota! ¡Lo dejaron cabecear bien! ¡Qué bien defendieron! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡Y por qué no le pegó de primera este baja! ¡Tome! ¡Hombre! ¡Qué tonto de Natale! ¡No! ¡Ale Berche el perro! ¡Hombre! ¡Mira lo que hiciste! ¡Qué viejillo no va a golear! ¡Qué ataque lo pueden empatar en esta jugada! ¡Diablo! 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 ¡Ah! ¡Tú llévatela para allá! ¡Uy! ¡Así perro! ¡Vamos Di María! ¡Vamos Di María! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡Vaya! ¡Así que no! ¡Lagueado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pégale su patada! ¡Ni fue nada en primer lugar! ¡Oh! Creo que también está lagueando a este bato Es un lagueo mutuo ¡Es un lagueo mutuo! ¡Hijo de los pupes! ¡Casi! ¡Casi lo agarramos! ¡Ya! ¡Casi lo agarramos! ¡Y el árbitro qué! ¡Le vale gorro la vida! ¡Buena! ¡Silvato final! ¡Y mire que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil! ¡Buena! ¡Buena portero! ¡Ya me está gustando! ¡Ya! ¡Ahí sigue a cambio la cosa! ¡Ahí va a mandar un mensaje! ¡Me hizo el glitch el vato este! ¡Esa mamada! ¡Ahí obe! ¡Oh! 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 De 7 tenemos que ganar uno, no creo que no lo armemos. 1 de 7 tenemos que ganar, vámonos, da 13 goles de goleadores, ese 13 goles es nuevo, es nuevo, acabamos de comprar, no hay otro por eso, no porque me comprara el más chingón, el más perro me comprara, pero no hay otro, yo pienso que falta uno, no sé cuál es el que falta, pero sí falta un 13 goles, cómo no, a ver cuál es este, este es el normal, falta un 13 goles, pinche D-Sport, no sé qué les pasa, no se pasen de lanza con el pobre, este jugador es no, este jugador no, no bueno, ya vale borro, en 11.000 lo puse de voladas, cómprenlo ahí en, Chevchenko ahí está, para que no digan que el cómpus no regala nada. ¿Cuánto pagué por Bobby Moore? 199.000. No, Marcia, mi mujer me hubiera comprado dos sobres de 100.000. Creo que me voy a comprar a Mbappé, eh. Creo que sí me voy a comprar a Mbappé, gente, eh, sin tanta vuelta a Mbappé, de una. O a Ginola, no sé, a Ginola tal vez. ¿Cuánto anda a Ginola? Eh, nueve milloncitos, ocho, anda barato. A veces no me gusta traer jugador barato. Este bato, yo no sé por qué. ¿Cuánto vale? Oh, dale, con razón no sirve. Es un truco. El 89 ya lo tengo, Trezeguet. Falta una versión de Trezeguet, hombre. Está el Baby, mediano. Falta una versión de Trezeguet. Falta la versión del Mundial. ¿Por qué no ha salido? Falta la versión del Warca. No anda nadie jugando, qué pedo. Está el Nava. Está el Vela. A la madre, el Vela and the Champion. Está el Tío Yocan. Está el América. El San Miguel. El Moreno. ¡A la madre! Vale, yo creí que yo era el único vicioso. Yo creí que yo era el único vicioso. No, hombre. Estos tipos, de veras, me ganan, eh. Y luego me ponen, te daría en ese año. Vamos a invitar. Vámonos, Trezeguet. Uno más, eh. Uno que ganemos y ya. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué rollo, Moreno? ¿Andas en la rankeada o qué? Yo lo invité al Yocan aquí para ver si va a armar el equipo. ¿Qué onda? ¿Dónde le damos? ¿Qué estaban jugando? Oh, en el Revier. Ahí está el Vela. También lo invité al Vela. ¿Qué onda, Yocan? ¿Le damos rankeadas o qué le damos? ¿Qué pedo? ¿Quién es ese? El Mane, Mane Manuel. Oh, el que pedo, que pedo, que pedo, que pedo. ¿Ese? ¡Uy! Órale, ahorita vamos a ir a jugar ahí, eh. ¿Le damos a las rankeadas o qué le damos? Bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿Estoy en un grupo o qué pedo? Yo no sé, loco. Está buggeado. Está buggeado esto. Dice que... Dice que... Ah, ya, ya, ya apareció. Vamos, 13... Uy, lo fallé. Ya van a ganar un partido mejor. Es que aquí se puso a llover loco, así está, cabrón. Aquí estaba nevando en la mañana. Sí, no, hombre, aquí todos los... Hoy desde temprano comenzó aquí a llover. No sé qué onda. Esperame, le voy a decir que el... Ben Yeder. Neymar. Solo acabo uno de Champions. Órale, yo igual, cuando más termino este partido ya se harán que se arme, eh. Vamos a ver si es cierto que el moreno baja a 100 ahí en rankeado. Quiero ver yo. Ahí no hay excusa de que me laguea, de que no, no, en rankeado no hay. Vamos a ver si es cierto. No ha jugado ni una de rankeado. Hijo de perra. Comandamos Muñiz. ¿Ah? Pero casi no juego porque me toca con puro no algo. Y por lo que no mata a su... No, pues es de ir el equipo mejor. 3-0 en la eliminatoria, pero ya me salió un vato bravo. Qué hijo de perra. 3-0 me lleva, minuto 10. ¿Qué irá a pasar, digo yo? ¡Ah! ¿Qué dice el man? Y le va a atorar a la rankeada. Ahí está el Vela también. Oye, la rankeada se puede solo de 4 o de 5? Yo me acuerdo que se podía de 5. ¿Qué? ¿Qué hizo lo que tenía que hacer? Bueno, no sé. ¿Ufana? Ah, y es que me va medio jodido. Es que sí casi no me gusta jugar así, miren. Bueno, digamos que ya no ganó, ¿verdad? 3-1. Y la madre, ni me anda dando ni los resultados de la Champions. 3-1. ¿Qué minuto irá al Vela? Dice que está jugando Champions. Tania, mira este. Y luego, Moreno, ¿qué andas jugando tú, güey? Tienchi. Nosotros estábamos jugando trios, pero nos salimos cuando nos invitaste. Pensábamos que estabas jugando. ¿Mirad? ¿Ah, sí? ¿Por dónde salieron? No, 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 no. El mío está mal, el mío está malo. Este ratito le vamos a seguir. Al ratito le seguimos. No, hombre, ahorita ha llovido desde la mañana aquí, lujo. No puede ser eso, menú. Siempre llueve hasta la tarde, pero ahora, no, hombre, a las 8 o 9 ya estaba lloviendo. Pero ya solo este mes, tranquilo, relax. ¿Multiplayer le damos o se agüitan? Este multiplayer normal cabe en 6, loco, cabemos 6 ahí, hombre. Este Jokan es bueno ahí también, este moreno. No, hombre. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Les digo que en el multiplayer normal cabemos 6, loco, ahí podemos jugar. Incluso está el de 10, creo yo. Mira. Ahí anda el Nabil también, loco. Nabil Verduzco, el Verdez se fue emputado. ¿Y eso? Eh, este cerote es todo raro. Se enojó porque lo mataron, no lo reviví. Y yo me arremié y estaba agarrando placas. Y dijo, eh, ¿este vale? ¿Cómo está, hijo? Está agarrando todo mi luz, dije. Esa es otra cosa, a mí no me gusta eso. Así, cuando alguien ya lo mataron. Y qué tal si ya no te arrimas ahí, las cosas ahí quedan tiradas. Yo no me miro chiste a eso, que diga, hey, no me lutes, no me lutes. ¿Qué es eso? ¿Lo conoce yo acá? A él, porque le hablabas como si te conociera de persona. Oh, sí, nos conocemos. Él vive cerca donde yo vivo. Oh, qué. Ese cerote está loco. Pero es medio loco. Sí. Este... ¿Quién es el otro? El vela, a ver. Manny. No, hombre, el Manny no está aquí. Manny a la obra. No, la mujer me pregunta de quién estoy hablando. Le digo que de Manny. Ah. No, el Manny. Bueno, yo no sé. Es que el Manny es bueno ahí, loco. O sea, como la gente cuando es muy buena y competitiva, pues se enoja, loco. Ey, loco, hay discriminación en el FIFA, men. No puede ser eso, por favor. ¿Qué pasó? Puta, estoy haciendo el modo carrera. Tengo 20 años. He sido campeón goleador de la liga inglesa, de la liga portuguesa, de la liga francesa. Me han transferido tres veces. Y siempre porque cuando le doy pasar el partido, como que lo fingí, que no lo quieres jugar. No simulas. Y no hago buena actuación, ¿sí? Los culeros de los técnicos me sacan de la plantilla, loco, y me ponen a la venta. Ah, no, no. Ponerle que vengo de ser el MVP. Fui cinco meses seguidos el jugador del mes. Campeón goleador de la liga italiana. Y el gatuzo me manda al Galatasaray prestado. Ah, la madre. Que viejo. Y yo diciendo que de aquí iba para el Madrid y para el Barça. Ni una oferta de ellos, loco. Si le iba a entrar al multi el Manny o se agüita. ¿Y después dijo que hubiera comprado una gráfica nueva? ¡A la bestia! ¿Para qué nunca mata a nadie? No, Moreno. Sin Yolanda Mari Carmen. Oh, a mí no me sirve. Yo que tengo Xbox, Playstation y todo. No, Moreno. Xbox. Oye, ¿tienes el Xbox? Hijo de perra, ¿eh? Con todo, con todo. Hijo de perra, vamos. Me cayeron. Ok, cayeron por las ahí. Están las meras. Oh, shit. No, 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 no. Hijo de perra, si lo vi primero, man. Ahí está con la Shackman. Oh, shit. Vamos, 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 ya mero, ya mero. Erro, qué. Ya no llevan por 20 ¿Cómo así? Nos ganaron, por de perra Si vamos ahorita a Mus, ahí viene el Mus, el Mus es bravo Aquí los puntos son los que valen No, tienes que agarrar la medalla y caerle a la base, ahí se confirma ¿Quién es el otro? ¿Quién es? ¿El Mus? Yo no lo miro Ando cagando, espérame Le vamos a dar la Capitanía al Moreno para que sea el titular, para que sea la estrella la figura, para que brille Esa arma está buena, esa me gusta la... La Castle Uy, si no lo traigo sin nada, prácticamente Yo no lo escucho dice, oh si es que estamos en el pari, ahorita lo vamos a recordar ¿Quién dice eso? Navi ¿Qué es lo que quieres que pasa? Es la guitarra de Lolo Ahí está ¿Te aparece el Mus ahí para que lo invites? ¿No te aparece? Allá entró el grupo Pero hay que irnos con ellos al pari del juego, ¿no? Sí, 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 ya nos vamos a ir Ahí está mi arma ya, eh Nos vamos a ir al Game Chat No nos pueden ganar, cualquier equipo no nos puede ganar, eh Tienen que ser unos vatos muy bravos para que nos ganen Sí Vamos, vamos Llevamos puro peludo Ey, ya se le pasó el lobo Espérame, espérame, espérame Ey, Jocan, ¿cómo es eso de que el otro día dices que te saliste, que te invitamos y yo nunca te vi desconectado? Ay, ya sabes, ese viejito No, cuando tú me dijiste, cuando tú me dijiste, vamos a jugar, ahí estábamos ustedes en el lobby, pero no me dejabas unirme Oh Estaba jugando una ranqueada y me salía, y me dije, falta uno Y me salí y me uní, y en lo que le di unirse, me dejó unirme, pero de ahí me dijo que ya había comenzado una partida Estaba en el directo y vi que ya había, que iban ahí, y salieron ahí al lobby Que estábamos con el chilango Aquí estrenando y lloviendo, mijo No, yo no la llevaba Yo no la llevo, cuando es así yo no llevo la esta Por eso te digo yo que en el chat, el chat está con baja latencia, el chat es volado, nomás escribes tú, espérame, te esperamos Por eso le ponemos ultra low ¿Por qué te iba a estar esperando? Es la hora que te dé la gana, Moreno, tú tranquilo, no quieras domingo todo el día No pasa nada Estaba hablando en la santa Qué pedo, Moreno No te mosques No, no, acá estamos visitando las armas Chales Chales Vamos, lleva un buen equipo, ¿eh? ¿Están bravos en esa Champions, loco? Porra, eres sí, bravo Puro tóxico, puro es que tiene el Mbappé, Pelú Puro bravos Puro bravos Hey, quitaron una maradona del juego porque ya casi nunca nadie lo veo Sí, pues lo quitaron porque no quiso pagar nada de derechos Claro Y es por, porque las hijas supuestamente iban a pedir una feria Y ya sabes Tú sigue le metiendo FIFA Point, tranquilo Ya después de ese punto como que vale más para los derechos No, o sea que mientras está vivo el jugador pues van para él Pero al final ya cuando ya se muere ya los familiares son los que tienen ese manejo de papeles Y ya es diferente la cosa, ya no se arreglan Entonces ahí es por lo que hace mejor los tira, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿A quién? No miro, no miro, no miro, no miro Miren aquí por atrás, por este lado Aquí por el vagón No hombre, todos estos vatos ellos tiran a las llegadoras también, loco Es como decirles que no usen esa charla Vamos, sí, le ganamos, loco, vamos No mames, hijos de puta, man Mira este vato donde sale atrás de uno, loco No, cambiemosla un poquito, loco Que no nos van a ganar bien feo estos perros ¡Viene por el vagón, viene por el vagón! ¡Gracias! ¡Gracias! Campele un poquito, si no la campea Y no la campea, no la campea ¡No! ¡Oh, vamos, mira! ¡Viene por él! ¡Ah! ¡Oh, Dios, Dios! ¡O sea, Dios! Están todos aculados allá mira a la izquierda que es lo que tira ese vato loco el roquetazo no mames estos vatos yo no sé cómo salen atrás a ver si te he salvado la madre que es tibuera no mames nos falta un chingo vamos a ver no puede ser que un vato ahí no salga con un roquetazo loco no mames viejo está sunnado ese perro si si se andan levantando es que nos entregamos mucho es que nos entregamos mucho bueno 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 nos golearon todo el mundo trae la que es la shotgun y la puras madres que necesitan arreglarme ahí van a morder el leño esas shotgun o sea disparan normal como las otras shotguns solo que cuando tú le pegas como que no le hace daño tu bala al vato siempre te sale ganando es lo que no entiendo yo ahí está el vela está el vela está el vela ya va a entrar el vela o qué dale para atrás a ver si va a entrar el vela si le ganábamos a esos vatos bueno ahí estaban perros ah con misiles con con misiles con shotgun así no se puede es que este naviel es malo loco no hombre esos vatos son bravos pero yo no ando llorando ay que esas granadas que ya me te la juega y te la pongo pero te ganes que yo había ganado aquí vos te ganes por el triple pero yo si trabajo hombre todo el día pasa metido acá No te gané, no te gané por una Ni te gané por dos, te gané por el triple Y cómo no, y cómo no se iba campeando Hey, inviten al Vela Yo ya lo invité y no se unió Vamos, juegue, juegue Hey, ¿entró el Vela o no? ¿Qué loco pasa, este perro? Yo te lo voy a invitar a ese vato, loco Musi, ¿y a ti quién te está diciendo algo? Que te empiezas a mecer tú Me estoy metido, me estoy metido Metido, me, metido Vamos, vamos, vamos Yo por eso muteo a ese vato No, no te estás muy bien, pues, habla bien Te vamos a decir toca para ver Muteo a ese vato, ese vato es como llorarlo por la neta Vamos, ahorita tienen que demostrarlo Bravo aquí, pues mira a esos vatos como nos humillaron Y nadie levantó la cara Bueno, yo quedé en primer lugar Pues la cosa es ganar Pues sí, pero es decir Vamos, vamos, vamos ¿No entra el Vela? No entra, Velita No, no entra Ah, es que porque está el Jokan acá, no entra Yo lo invité ya O será porque está en el Chirmen No, el Chirmen es de 6 ya, ¿verdad? Es de 6 Creo Ah, dice que Vela ya está en otro pared Estoy queriendo unirme, ahí me invitó también ¿O él nos invitó? ¿Pero por qué no se une? Me invitó, pero no sé si quiere ¿Nos unimos a él o qué? Déjamelo pues Ah, ya se unió para acá Por eso los invitó especialmente No, no, es que a veces esta madre no es compatible No sé qué pedo Por rato no deja invitarlos a todos Lo pido en ahí en la sala A mí no me deja unirme Ahí está invitando, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué onda? ¿No te deja unirte o qué? Vaya, 5 somos ya ¿Quién es el que falta? El moreno El moreno ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Sí se puede el Chirmen de 6, verdad? Ahí están, sí, sí ¡Vámonos! Les digo a estos vatos Que ahorita estos vatos ahí Nos pegaron una gran revolcada Los que estos nos andan peleando entre ellos En vez de ir a ganarle a los otros equipos Yo de último De último quedé yo, mira No me dejaba unirme, güey Me marcaba error y error y error ¿Qué pedo? 200 No, 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 no 4.50 del nivel máximo que llega esta madre ¿Quién es el Warzone de un solo? Sube uno del nivel El club de la Llorona le vamos a poner Los Llorones Clan le vamos a poner No, vamos, vamos Acuérdense que esta madre tiene diferentes objetivos No es que los kills Ay, que yo maté mucho Dominar es dominar Hardpoint es dominar Y el Team Deathmatch Ahí sí, mira Hay que ganar Esta cabrón está pierde y pierde Si es de las medallitas Aunque bajen dos Pero si recuperan 30 Está bien Ganamos también Vamos, vamos Bueno, cambio mi arma Va a ser la de otra Va a ser la de otra PEDO Ay, que hijo de perra Me cayó Y el Hardpoint ¿Qué mierda se hizo? Oh, aquí está Eh, me cayó Ahí está El Hardpoint lo copila Es que se va a tomar Ahí está con un cuchillo En el vagón En el vagón está con un cuchillo Ese perro No mames No mames No hay que ganar No hay que ganar Uy, ya está aquí 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 Tiene a nosotros que perro con sus chacas candelao no nos cayeron puto cuchillo mamon lo mate ese perro no veo ni mer vamos la tienen ellos allá enfrente joder tierra vamos 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 ahí casi quedo limpio casi quedo limpio ahí la base no hombre es que ese bato yo no se donde esta men no mira pues estos perros loco traemos buen equipo ahorita no nos pueden humillar a estos perros ahi esta el bato a media calle ahhh que perro oye con el cuchillo ese perro no se escucha men bien yo no lo escucho vamos vamos la mame le fallece le empezo 5 oye perra que pin che ‑‑ offend la escondí no kepada knees no fuck you perro oye ese bato como appeared ahí loco oye itu t*** 있나 No mames, tampoco justo para móvil. Ya cambié bien. Al centro. Me he stuneado, no supe ni para donde tiré esa madre. Los perros no se ven ahí. Ahí está dentro del vagón, está un perro. Haciendo lo que él quiere. No marches. No. Ampego. Muérense por todo. De rabia. Hay que defendernos. Quién sabe, ese montón de luces que se ven aquí parece navidad. Yo solo miro un montón de luces de escopeta, de bomba cegadora. Es un gran duro. híjolo del pene. Híjole del puto cuchillito. Ya me tierra. ¿De pata accesos, lojó? Hijo de su madre loco donde estabas abatando Porque yo no se como te salen tan apretidos ahí atrás de uno loco No hombre Mierda nunca cargo No se como te salen No se como te salen ¡Ah, hombre! ¡Ah! ¡Diablo! Hijo de perra ese ¡Diablo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No ven! ¡No! ¡Diablo! 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 ¡Ai! ¡Diablo! ¡Diablo! Ni cuatro seguidores he podido bajar yo No! ¡La llegadora! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡La dama ya! anda con todo este Jokun ahorita vaya con su madre, salí volando no, esa mamada, lo estaba esperando y todavía me sale matando, está la mierda buena 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 pura doble skill hice yo, no pude ser triple a ver oh shit el moreno dice que aquí baja mas de 100 ahorita vamos a ver tanto me bajo la madre madre 45 mira que vato desde que agarró el play loco no falla estos pobres no supieron en que pedo ni quien nos atropelló ellos empezaron con sus shotgun te digo como que estas jugando en los computadores vende su play en 400 el jokan esta jugando en la computadora vende su play en 400 si men pero yo ahorita estoy como dios me trajo al mundo men puro chile colgando nada nada mas jajaja la otra vez tenia uno maratón yo tenia las ferias pero el jokan no se que paso el vato nunca dijo nada no se el vato que supuestamente se le iba a vender ya veis que aqui no se puede loco aqui la cosa va girando tiene que gastarlo pero de modo lo que hay vámonos el raton ahorita de repente esta bajo de precio en estados unidos ya esta precio regular donde quiera ya lo hay allá nooo yo sigo con que ya subo ehh esta bien caro aqui en los Estados Unidos ya esta en 150 ah pero 450 nos caido nos caieron no no mas no no mas se sabe hay que meterse al punto pa que cuente al lado a donde sea oh que este vato vamos 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 que es el que es así no me gusta la la señala me loco vas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te rey de peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que hay que dar el coje de tirar! ¡Mierda! ¡Ven a la madre! ¡Ven a la madre! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ven a ese perro! ¡Vamos, vamos! No mames, aquí no la veo, estos perros no me dejan ni salir. El perro ha traído un chingo. No, 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 no. Ahí están las metas. No estamos de punto ya, casi. No, en camino ya. No, ya estuvo, aquí la llevo yo. ¡Cúbreme, cúbreme! Ah, no, valió ver, todavía faltan. ¡Mierda! Todas cayeron ahí, loco. ¡Oh, buena! ¡Diablos! Aquí ya no la vi, eh. ¡Qué pedo peligro! ¡Mierda! Me agarraron, apuntado. Me pensé que eso es la vuelta. ¡Ay, güey! No marchen, andan con todo. Y el Richard Lysen. Y el Richard Lysen. ¡Navil! 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 El 28, agarra la, agarra la, la escopeta que dieron en el pase de batalla, la expedite, pero la que está formada en el pase de batalla dieron una azulita. Y con esa de volada lo sube. ¿El que subes? No, yo la subimos de volada a ese. ¡No, hombre! ¡Nombre! 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 ¡No, hombre! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Ahí está el pato allá encima, eh! ¡No, esto pato! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no hay nadie trae trofee bruh yo trae trofee pero donde esta? no no... tu ponlo en punto de trofee por ahi en una esquina no en medio en medio te lo diado No cayó, no cayó, no cayó Muerto, muerto Oh, fue un poco caliente Si, si, fue un poco caliente Oh, fue un poco caliente Hijo de puta, eh, que pedo con esta arma mamoncita Oh, la mina, la mina Toma La mina La traería toda la meta ¿Cómo va a subir la belleza? Yo no sé 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 La jocan era que estaba estoneado ahí Qué pedo. Mierda Toma Puto cuchillo de mierda Si, si, no es una espada que traga un machete o que sea que mierda Puto cuchillo de mierda No, mierda Está uno dentro del punto Escopeta que rápido dispara Está uno dentro del punto Está uno dentro del punto Qué mierda tiro a este vato que no veo nada No, mierda No, mierda Él no lo lleve Política No podemos Colocando No podemos Si, Ingato No me parece No me parece ¿Rejejo? ¿Qué va? No, hombre, ese vato está bien. 165 de asistencia, qué pedo que es eso. ¡Bien, men! Bien, el punto, bien, el punto, bien, el punto. No, puto, qué pedo contigo, perro. hay ahí está atrás el mato donde estamos nosotros nos cuidamos la madre vamos qué pedo con ese machete o un solo machete así va al mismo gorro ah ah vamos vamos no 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 No, 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 aguanta, lo que tiene es que ser unos vatos muy perros. Chicano, Twitch. Chicano, Twitch. What? Hi Chicano, what's the back story behind what? What happened to you and me, nigga? Nigga, dices. Este video es super largo. Descubrí algo. Mande con tanta vuelta. Una vez, ¿se va a armar o no se va a armar la balacera? Bueno, yo llevo la ballesta, yo no se. Echamos al Jokan. 1v1 hay que echarle al Jokan que venga bravo. No, no. Están viendo todos los espectadores a ver cómo pueden estos perros. No, no. Miren, escondidos. No, no, no. Están viendo al Jokan. No, no. Están viendo al Jokan. No, no. Están viendo al Jokan. No way man No way man No way man No me estaba ahí esta mi cabrón ah perro Traigo un cliente ahí con una ballesta Jajajaja, y a rato, perfecto Mierda 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 Que mierda Que mierda Debe ser otra tipo Come on No, güey Puedo maní Mierda Ay, perra Mierda 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 Cabrón con esta madre Buena, buena, buena ¿Quieres que te haces, bro? No竟en. Oh no, you're not cheating, motherfucker, pizzi. No, I'm kidding, man. I'm sorry, I don't want to spoil that negativo. You're good, you're good. You're good at the game. Good. GG's, bro. You're great. Keep on being great, bro. Yeah! Breaking game. ¿Sabes que somos buenos? ¿Por qué entré lamentando la madre a Jocano? ¡Cállate la verdad! Por no sé ¿Qué es esto? ¿Por qué pone todo el pesa encima? La valleja está subiendo La valleja, ¿lleva esta musiquita aquí? No, pues hay que hacerlo de juego, si es que sirve, sirve No hombre, combo, pero esa valleja en una partida la llegas al nivel máximo Había un renacimiento ¿Oh sí? Sí O no más este Ni que fuera Robin Hood, no mames Jajajajaja Ni siquiera, ni siquiera tenés que tirarle un disparo para la arena Ni siquiera tenés que tirarle un disparo A nivel 8 la llevo yo A nivel 8 la llevo yo En esta Tiene que ser bien Tiene que ser bien precisos con esta mierda Nos cayó con la shotgun Tiene que ser bien 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 Ahí está Atrás de nosotros Atrás de los pacones Está el perro Mira Ya está tumbado Ya está tumbado B.V tormenta Entrate qué lo ganaron MEN ¡Guerda! No, hombre, ¿en serio? No, hombre, ¿no? 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 No, hombre 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 ¡No toches! ¡No te creo! oh my god, lo malo que solo un tiro es amargo un tiro y que lo falles es peor bueno, bueno, bueno buena yo creí que yo iba a salir porque le dio a dos o tres vatos seguidos con la ballesta ya ves que no nos aguantan 5 doble skill, no marcha, es para subir, yo quiero hacer la de oro 15 doble skill, no marcha ¿A qué hora de las doctrinas? ¿Once y media? ¿A una? ¿Dose y media? ¿A qué? ¿O a las doce? No, acá estoy hablando. Mi niña le estoy preguntando sobre... A damn whore by the clock. Vamos a aguantar. Y es sin duda. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Va por el vagón Va por el vagón Va por el vagón Vamos, vamos Va por el vagón Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos